El Chaco Avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco Avanza. ¿En qué fecha fue ese ya que se hizo todo ese trámite? ¿Cuántos años ya habían transcurrido de la idea a esa fecha? Desde el 2009 al 2012 y ahí entraron en el 2011 ya contratamos a Dimas Ayala, Carlos Borentín, Pedro Acosta, María Elisa Echori, que es nuestra asesora que están hasta hoy acá. Contratamos ya gente que entendía la materia y ellos ya tomaron el trabajo de día a día. Eso ya fue en el 2011 ya le contratamos a esta gente. Estamos hablando de casi 10 años. Entonces ya teníamos ya 10, 15, 20 personas trabajando en FECOPROC que trabajaban ya con el proyecto del banco porque nuestra idea primero era hacer el tercer piso de la federación de la federación, la del banco. Nos dimos cuenta antes que ya teníamos 35 empleados, banqueros que trabajaban. Eso fue todo organizado por el comité de impuestos y Dimas que encabezaba todo ese trabajo. Él y ellos hicieron todos esos trámites con el banco central y eso ya muy técnico que ya no era más a nuestro alcance. Nosotros tuvimos que llevar la parte política y ellos el grupo y el grupo que está hasta hoy. Y más allá, ahora ya más de 12 años en nuestro gerente general y nuevamente contrataba por los próximos 4 años. Carlos Florentín, Pedro Acosta ya salió, pero los otros están todavía acá. Y ahí formamos el directorio y en 2011, en marzo del 2011, elegimos el presidente, elegimos el directorio. Y ahí fue otra gran discusión porque el banco central dijo cuatro banqueros, tres cooperativistas, siete miembros eran directorios. Y nosotros dijimos cuatro cooperativistas, tres banqueros, nada que ver. Tuvimos que ayornarnos a la idea del banco central y ahí fue el primer directorio. Entonces, Dimas Ayala, Carlos Florentín, Aníbal Innsfrán y Pedro Acosta, cuatro banqueros. Y de parte de las cooperativas, Andrea Snowyfeld, Ricardo Volmeister, Kearo Karsens y Gustav Sajas y Síndico. Ese fue el primer equipo, eso fue en 2011. Y ahí empezamos el trabajo de proceso con el banco central día a día, todo un ida y vuelta para el reconocimiento, para ver los miembros, los directorios si eran aptos, si no eran aptos. Y así sucedió que obtuvimos la licencia en enero del 2012 y ahí empezamos a preparar con algunos obstáculos. Entonces, al final pudimos abrir el 16 de julio del 2012 acá. Yo quiero que me cuente, hay una historia muy linda en todo esto, cómo reciben ustedes la noticia de que fue aprobado. Ustedes estaban en un campo, iban en un viaje, quiero que me cuente esa historia porque fue una linda anécdota. Y sí, justamente estuvimos de visita por el tema del banco y la federación. Y recibimos la noticia allá cerca de Santa Rita en un socal. Y estábamos con el directivo del DGV, Alemania, está Dimas ahí, entre un grupo, con Patricio Blas Cristal, y varias otras personas más que estábamos recorriendo. Y ahí recibimos la noticia y paramos ahí, festejamos al lado, había un socal, nos abrazamos y festejamos la buena noticia de que fue reconocida en nuestro banco, que recibimos la licitación para operar. ¿Cuál fue el sentimiento de ustedes en ese momento? Imagínense, ya eran muchos años de lucha. Era cientos de kilómetros de viaje, horas incansables de hablar, de viajar, personas que no creían, personas... ¿Cuál fue su sentimiento en ese momento? Bueno, siempre cuando uno logra un triunfo, uno tiene una sensación que casi las emociones le quieren superar a la realidad, a la objetividad. Como yo siempre digo, la inteligencia emocional muchas veces quiere superar a la inteligencia intelectual, ¿verdad? Eso pasó también, muy emocionados, por supuesto, pero por otro lado, muy tranquilos, muy seguros, nos sentimos muy realizados. Y para nosotros, por supuesto, un gran logro histórico que las cooperativas en Paraguay funden un banco, y no de una financiera, que era lo normal, sino del vamos, del cero, de la nada, 16 años, no había un banco nuevo en Paraguay. Imagínense lo que es. Realmente un logro importantísimo. Y eso valoramos y festejamos. Bueno, a partir de aquí, muchachos, a remangarse las mangas y a trabajar. Ahora empieza el trabajo, ¿verdad? Y así fue. Y así entonces, llamamos a Paul Sarubi, el dueño de ese edificio, que le conocí, que era un político. Le conocí desde el lobby político en el Parlamento, después ya era empresario. Y estábamos buscando una sede, ¿cómo vamos a llegar a tener una sede? Y me dice, acá, ¿cuánto necesitan? Y tres pisos. El piso abajo, la planta baja, el intermedio, el primer piso con eso, ya podemos empezar. Y vamos a cortar, 15 mil dólares, no teníamos nada, ni otro centavo. Empezó el trabajo acá, y acá inauguramos también, ahí en el libro, a ver fotos, son las que inauguraron el 16 de junio. Y después de eso, pero esa es una anécdota personal, cuando terminamos ese trabajo, inauguración, y empezó el trabajo, ese fue el día viernes, creo que después, el otro día, el lunes, ya había abierto las puertas. Y estábamos con las primeras reuniones, organizándonos, abrimos las puertas, empezamos las primeras cuentas. Estábamos todos cansados, era un trabajo, porque ese fue a puro pulmón, hacer de todo el trabajo de la federación y los banqueros, un trabajo de día y noche, una lucha. El Chaco avanza. ¡Danteos Estrébol! Ahora, nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas, de fino a acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agro Veterinaria Ferrihan, está con vos, Avenida Hindenburg, esquina Chaco Boreal, Filadelfia. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque una empresa certificadora realiza una tipificación y clasificación de calidad de cada animal faenado, y ofrecemos gratuitamente esa información detallada a cada productor interesado. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 154040. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. El Chaco avanza. Perdón, estaba leyendo que, si más no me equivoco, casi dos años trabajando casi todos los días, cuatro horas, cinco horas, y más de tres mil quinientas páginas el proyecto, me parece. Sí, firmas para el Banco Central, sí, documentos. Fue un trabajo muy detallado, muy incansable durante mucho tiempo, y que tal vez se dice muy fácil, pero no fue nada fácil. No fue nada fácil. Eso quiero destacar al equipo que tuvimos en FECOPROD. Bueno, prácticamente fuimos, lo que hicimos, esos trabajos de papeleo, eso es Tania Natas, la secretaria que está hoy en una gran capa. Black Cristaldo, yo, entre otros, y los grupitos del FECOPROD, que trabajamos horas extras y horas extras, días y noches, hasta el cansancio, hasta a veces nos fuimos a casa, algunos lloraron de cansancio y se fueron a casa. Le dije, bueno, basta para hoy, mañana es un nuevo día. Realmente fue una lucha, un trabajo muy, muy dedicado a puro pulmón, como se dice. Yo siempre digo, si las cooperativas hubieran contratado gente para hacer todo ese trabajo, vamos a gastar millones de guanillas, ¿verdad? Y bueno, si uno está entusiasmado por un proyecto y convencido, y motivado por la causa, el corazón y el cerebro cruzados, y por supuesto, Dios Todopoderoso siempre estaba con nosotros. Confiamos siempre en Dios que nos iba a guiar, y lo hizo. Él nos guió. Yo no doy la honor y la gloria a la gente, sino a Dios Todopoderoso. Él nos dio ideas, nos fortaleció en los momentos donde queríamos ir. Y tuvimos momentos donde queríamos tirar la toalla, quería tirar todos los documentos, y váyanse. Pero después uno retoma, vino Nueva Día, vino Nueva Día a hacer, eso es así. Y eso no digo yo para vanagloriar a la persona, sino la gloria a este Dios Todopoderoso. Jesús es el que nos ayudó el día y día, y que nos acompañaba en ese proyecto. Eso quiero mencionar que es de fundamental, número uno. Al principio contaba usted cuando comenzó esta entrevista de lo duro que fue para sus antepasados, sus padres, sus abuelos, todo este trabajo de llegar al Chaco. Y hoy se ve reflejado también en este proyecto. Porque si no hubiera sido corazón, si no hubiera sido, como dice usted, todo pulmón, no sale adelante. Si hubiera sido por dinero y por una hora extra, yo creo que no sale adelante. Tenía que haber un ideal más fuerte allá. Eso es, el ideal era muy fuerte. Imagínate, mi abuelo fue 26 años cuando vino de Canadá. Ellos le luchaban por la subsistencia. Mi papá, que en paz descanse, falleció a los 88 años, en 2020. Y cuando falleció, fue ya socia a través de su compañía dueña de un banco. Imagínate, ahí luchando con bueyes y araos a mano y calificadoras para darle comer. Mi papá tenía nueve hijos. Y mi abuela tenía diez hijos. Eso era lo normal en ese momento. Entonces, mi mamá hoy tiene 88 años y es dueña de un banco. Ni en los sueños hubieran creído ni pensado ser dueña de un banco. Lo que es la vida, lo que es el desarrollo. Y yo, mi generación, somos privilegiados. Nosotros tuvimos la suerte de vivir todos esos cambios generacionales, por un lado, y también los cambios desde la agricultura familiar a la agricultura empresarial. Yo, hace los 13 años, andaba arando con caballos y trabajando con carpidoras de caballo. Después, mi papá compró un tractor y eso fue. Pero el avance, tremendo. Lo que hacíamos en una semana, decimos en dos horas, en tres horas. Y ahí, nosotros vivimos todas esas historias. Desde, vamos, desde la época más ancestral, por decir de alguna manera, hacia una agricultura tecnológica, agricultura con alta tecnología, de precisión, etcétera, etcétera. Algo que me gustó fue que, en la inauguración del banco, eso se ve reflejado, porque ustedes ponen como un pequeño museo, en la inauguración, creo que en gratitud a todo ese esfuerzo. Así mismo. A propósito, hicimos eso, para agradecer a nuestros abuelos y padres, que habían sufrido con estas herramientas, con la asada, con callos en la mano, con pala. Así se inició. No había topadora. Cada árbol de tumbar era una conquista. Así se empezó a trabajar con hacha y pala. Y así tuve que empezar. Y si tenías una hectárea, ya era un empresario. Y hoy. Por eso este banco es diferente. Porque vemos que en la inauguración, otros se hubieran preocupado, pero ustedes dijeron, vamos a poner ese pequeño museo, para que todos recordemos. Y creo que comienza a crecer con ese instinto, ¿no? Es así, es así. Y mira, donde hay un grupo de personas, que tienen una necesidad común, y trabajan para resolver esta necesidad que tienen, ahí empieza el desarrollo. Así nomás es. Una cooperativa nace, a través de una necesidad común. Y si hay una necesidad común, debe haber una solución común. Únicamente así. Y eso también pasó con este banco. Y lo que quiero volver a subrayar acá es, si usted se fija, en nuestro eslogan, un banco con raíces. Y esa frase ahí ya no está así nomás. ¿Quiénes son esas raíces? Esos son nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros socios hoy, vivos. tenemos hoy en el grupo de FECOPRO, 30.000 productores, que son esas raíces de este banco. Y sobre esas raíces, cuando las raíces más fuertes son más grandes, más fuerte es el árbol, más frondoso es el árbol, y así es el banco. Y esas raíces son la base de la fe en Dios. ¿Y qué pasa con una raíz? La raíz saca el agua del suelo, y esa raíz del agua del suelo da vida al árbol. Y así es. Esos socios que son accionistas, que son hoy en el grupo de CONCOPAR, 570.000 socios del grupo de la federación y CONCOPAR, CONFERERACIÓN de Compartilidad de Producción, hoy es con más de 500.000 socios. Esas raíces que tienen esta vida, porque este banco, esa es la base. ¿Y dónde en Paraguay hay un banco que tiene esta cantidad de socios que tiene esta cantidad? No hay. Por eso somos diferentes. Por eso nuestra causa es diferente. Por eso un banco con raíces, crecer desde la raíz, ¿Has visto un árbol, una planta que crece sin raíz? Jamás. No existe eso. ¿Quién da la vida? Dios puede poder recibir la vida. Él da el agua para las raíces. Y Él da la fuerza y la vida para nuestros accionistas, que son los socios de Chordis, de Farran, de Coronas Unidas, de Pindó, de Pirapó, llámense como que japoneses, para ciguayos, amenonistas, paraguayos, ere, erea, como se dice en guaraní. De todo. Ese es el grupo multicultural de la Federación de Comunicaciones, y esa es nuestra fortaleza. Y ahí nacen unos principios que son importantísimos, que aquí no es prioridad el negocio, sino es mantener ese beneficio para el productor, esa ayuda, o sea, ir con ellos de la mano. Y creo que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, pero ¿cuáles fueron esos principios y esos valores que se fundaron, digamos, por ejemplo, de ayudar al productor, de no ir a un interés muy alto? O sea, ahí también se refleja esa parte, ¿no? Lo que yo decía es que las cooperativas tienen valores muy importantes, valores cristianos. Ellos creen en Dios Todopoderoso, ellos creen en los valores de la familia, un hombre o una mujer que creen en una familia, ellos creen en la responsabilidad, en el trabajo, la fe en Dios, por sobre todo. Son valores fundamentales y que la gente debe ganar su dinero a través del propio esfuerzo, del propio trabajo. Y así es el concepto de la Biblia que nos mandó hacia Dios. Porque Dios, nuestra cosmovisión es la siguiente. Dios creó al mundo, al universo y como corona de la creación creó al hombre. ¿Y cuál fue el mandato que dio Dios al hombre? De administrar la tierra y de vivir de ella. Quiere decir, producir la tierra para que las personas puedan vivir. Y ese es nuestro principio, esa es nuestra cosmovisión. Y de ahí está muy claro, porque acá mucha gente quiere tergiversar la situación, que el hombre es responsable del cambio climático. No es así. No es así. Los cambios climáticos siempre surgen por cuestiones naturales, desde un inicio hace miles de años. El hombre es el administrador y ese es un mandato de Dios. Y eso hay que respetar. Y salimos de esa cosmovisión que Dios tuvo para con nosotros en la tierra. Estaba mal. Ahora, el pecado hizo que el hombre muchas veces hizo errores, hizo errores ambientales, claro que sí. Eso hay que respetar. Pero esa fue la cosmovisión y eso es lo que hoy estamos pregonando siempre. Y después, lo que Dios creó también la ciencia puede demostrar. No las ideologías. Y ese es el gran problema que hoy tenemos. Tenemos los cambios climatológicos, el CO2, el gas y el nivel son basados en ideologías y no en comprobaciones científicas. O sea, si usted se recuerda, hace poco estuvo a Kavili en Hapal, que trajimos de estado, un científico que demostró eso. Y es nuestra cosmovisión y ahí también trabajamos en FECOFORTA, en BANCOF y donde somos ese grupo. Por eso es tan importante que también nuestros empleados transmitan eso. Acá, el número es el don de servicio. Nosotros queremos ser servicial a nuestros clientes. El cliente debe sentarse bien. Por eso tenemos nueva tecnología, por eso es un banco nuevo, moderno, con mucha tecnología. El ITGF, el core bancario, las transferencias, aparte de las tarjetas, son todas nuevas tecnologías y avanzadas. Hoy fuimos premiados en el 2021, 2022 por el FinTech, por la tecnología de Estados Unidos. Puede ser un banco muy agresivo en ese tema, ¿verdad? Así que hoy podemos decir que somos un banco en continuo crecimiento. Tuvimos un crecimiento de otra vez del 12% en el último año. Seguimos creciendo y es un banco que realmente vive estos valores. Claro que sí, con sus errores, aciertos y desaciertos, como todos somos humanos, pero eso es muy fundamental. El Chaco avanza. El Chaco avanza. El Chaco avanza. El Chaco avanza. ¡Suscríbete al canal! 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 para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco avanza. El Chaco avanza.